La 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 con una copa de vino y una guitarra temprana. Cantando, bebiendo vino y cantando me puso a olvidar un cariño mientras bebo estoy gozando pero luego igual que un niño vuelvo a mi casa llorando. Gracias. Música Y que la sepan cantar Pocos son los escogidos Y que la sepan cantar Tú eres entre elegidos Y de la solea Es de Nicola Garrido Que yo Y puesto el arma en la voz Tú sentirás un quejillo Tu garganta poverillo Con un regalo de Dios Para cantar la rocilla ¡Oh, oh, 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 oh oh, oh! Porque después de escuchar a ustedes, una da y otra, fíjate. Bueno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ella ve, coge tu larga, puchita. Ay, que el campito no tiene. Ella ve. Ay, 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 ay. Quisiera verte y no hablarte. Ay, 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 ay. Quisiera cogerte a sola. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estoy loco por saber Y estoy loco por saber Si el clave te llamaba, se guapa Oh, tú, bonito Arclá A ver, si el clave te llamaba, se guapa Oh, tú, bonito Arclá A ver, tengo un canastón, tengo un canastón Lleno de flores y atalos, oh, atón Muchas gracias No, pero, pongan el cuatro No, el otro, el cuatro Voy a cantar un fantango nada más Y después, una cosa que se le ha ocurrido A mi compadre Y como lo tengo que dar cuenta No, pero, pongan el cuatro Una noche tormentosa Quise dormir y no moía Soñé que estaba con otro Y hasta el armo a mordir Por poco, me vuelvo loco No, pero, pongan el cuatro Gracias Llevan dando mucho rato Por gavias y chapatales Para anunciar a los patos Que vuelan los carrizales El patero a paso lento Con su escopeta patera Va esperando ese momento Para juntar las colleras Y los patos poco a poco Sin miedo Sin miedo van careando Y el patero trae el potro Ya le está apuntando Ya le está apuntando al bando De pronto Ya le está apuntando al bando Ya le está apuntando al bando Y el patero trae el potro Y el patero entre las neas Con una caña lo llama El agua por la cintura Y los cartuchos moaos Y lo hiere la blandura Que pone blanco el cerrado Los reales dibujando Ellas sufirman el cielo Y el simbo enamorando Al hacerse ta en el vuelo De pronto Suena el retaco Y la tarde se santigua Que están regando los patos Con su sangre la marima Y se cuentan por dos señas Los que quedaron sin pía Y a compás lloran de pena Los lucios y la arvina Los lucios y la arvina ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.